Saludos y bienvenidos a nuestra edición especial de verano de Euronews hoy, el informativo express en el que les ofrecemos las principales noticias del día. Puigdemont está de camino a España. El expresidente catalán ha anunciado que piensa presentarse el jueves en la investidura de Salvador Illa en un último intento de frenar la llegada de un gobierno socialista en Cataluña. Además, este miércoles, Álvaro Martín y María Pérez han conseguido la segunda medalla de oro para España en los Juegos Olímpicos. Comenzamos con nuestro informativo. Las autoridades se preparan para otra noche de violencia en el Reino Unido tras una semana de disturbios espoleados por grupos de extrema derecha. A pesar de un aumento de visitantes con motivo de los Juegos Olímpicos este verano, los restaurantes de París están vacíos. Jamás ha elegido a su nuevo líder, Yaya Sinwar, tras el asesinato de Ismail Janille la semana pasada. El líder secesionista fugado de la justicia, Carles Puigdemont, ha anunciado este miércoles que está de camino de vuelta a España tras años evitando la orden de detención. La vuelta de Puigdemont, que huyó en 2017, ha desatado un terremoto político en un momento clave para la política catalana y española. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha anunciado este miércoles, según sus palabras, que ha emprendido el viaje de retorno del exilio. El expresidente y fundador del Junts per Cataluña ha convocado un acto para que le acompañen este jueves hasta el Parlamento catalán. Allí se celebrará el pleno de investidura del socialista Salvador Illa, que ha logrado recabar los apoyos de Esquerra Republicana de Cataluña, el otro partido independentista de la Cámara. Puigdemont ha publicado en sus redes sociales que tras la convocatoria del Parlamento de Cataluña a todos los diputados para el debate de investidura de Salvador Illa este jueves, él quiere estar allí. Una decisión que ha generado un terremoto en la opinión pública. Bueno, habrá, como siempre en el Parlamento, habrá agresca, habrá lío, pero la gente se olvidará cómo se le ocurrió con estas cosas. Tenía que rendir cuenta la justicia, pero vamos, detenido como un delincuente, yo creo que no. Yo creo que no, vamos, tiene derecho a venir a su país. Porque es un cobarde, un señor que nadie le mandó irse y que tanto que quiere la amnistía y todo, que hubiera quedado, se hubiera quedado en Cataluña y hubiera ayudado realmente a lo que quería. Aún no está claro cómo Puigdemont, que lleva casi siete años huido, regresará a España. Tras la amnistía de los delitos de rebelión y sedición, sigue en pie la orden de detención en su contra por malversación de caudales públicos. La policía británica se prepara para otra noche de violencia en el Reino Unido tras una semana de disturbios espoleados por grupos de extrema derecha. Las autoridades están movilizando a unos 6.000 agentes especialmente entrenados para responder a los disturbios violentos. Se han producido más de 400 arrestos en todo el país y el gobierno se ha comprometido a procesar y encarcelar a los responsables de los disturbios. El gobierno pidió además a Elon Musk que actúe de manera responsable después de que el multimillonario utilizara su red social X para lanzar una serie de publicaciones que según las autoridades podrían agravar los disturbios violentos que afectan al país. Musk publicó un comentario en el que decía que la guerra civil es inevitable en el Reino Unido. También dijo que el sistema de justicia penal británico trata a los musulmanes con mayor indulgencia que a los activistas de extrema derecha. Mientras tanto, el martes en Southport, los vecinos se congregaron en la iglesia de San Patricio en memoria de una de las niñas asesinadas en el ataque con cuchillo de la semana pasada en un taller de baile en la localidad inglesa. La familia y los amigos rindieron homenaje a la niña con una despedida con globos blancos. Dos personas, un hombre y una mujer, han muerto en el derrumbe de un hotel en Kreuz, una localidad vinícola a orillas del río Mosella, en el oeste de Alemania. Catorce personas se encontraban en el hotel de Kreuz cuando una planta del edificio se derrumbó hacia las 11 de la noche del martes. Según la policía, cinco pudieron salir ilesas del edificio, pero otras nueve quedaron atrapadas. Los servicios de emergencia pudieron rescatar de entre los escombros a cuatro personas, entre ellas un niño de dos años y su madre. Las autoridades evacuaron a 31 ciudadanos de la zona próxima al edificio siniestrado. Las causas del derrumbe no están claras. En un día normal entre semana, este restaurante griego, situado a tan solo unos cientos de metros de la Torre Eiffel, suele haber una cola enorme que serpentea por la calle. Se esperaba que más de 15 millones de visitantes llegaran a la capital francesa durante estos Juegos Olímpicos, pero el beneficio prometido nunca llegó. Nosotros, por un año, nos preparamos a recibir estos turistas que nos esperamos desde un año. Nos recrutamos, nos refusos de congés, etc. Y en realidad, nos encontramos en cuenta de que en junio y julio, tenemos una baja baja de frecuencia allant de menos de 30 a menos de 60% en ciertos días. Pero desde el principio de las pruebas, tenemos una pequeña hausse comparada a la semana precedente, que permita de lirar un poco esta actividad. Aunque esta zona está cerca de los principales eventos deportivos, las restricciones previas a los Juegos han limitado el movimiento, lo que dificulta el acceso de los turistas y empuja a muchos parisinos a huir de la capital. Este restaurante tuvo que quitar su terraza debido a las medidas de seguridad, perdiendo aproximadamente el 62% de su capacidad de asientos. Para compensar las pérdidas, el restaurante ha subido sus precios un 30%, pero no todo el mundo se queja. El dueño de este restaurante de la misma zona asegura que está lleno desde el comienzo de los Juegos. En todo caso, desde el comienzo de los Juegos, hay una pequeña hausse de quizás de quizás de 20%, quizás de 30% en ciertas jornadas. Según una primera estimación de la Agencia de Turismo de la Capital, la ciudad está viendo un aumento del 20% de visitantes a finales de julio en comparación con el año pasado. Jamás ha elegido a su nuevo líder tras el asesinato de Ismael Janille la semana pasada. El grupo islamista ha escogido a Yaya Sinwar, uno de los cerebros detrás del ataque del 7 de octubre. A diferencia de Janille, quien había vivido en el exilio en Catar durante años, Sinwar ha permanecido en la Franja de Gaza, donde ha actuado como líder de Hamas en el territorio desde 2017. El portavoz del ejército israelí, Daniel Agari, ha afirmado que Sinwar es un terrorista y que solo hay un lugar para Yaya Sinwar y es junto a Mohamed Dave y el resto de los terroristas del 7 de octubre. Mientras tanto, la guerra continúa en Gaza, donde la cifra de muertos se acerca a los 40.000 y la mayoría de los 2,3 millones de habitantes se han visto obligados a abandonar sus hogares. Protesta antitaurina ante el Papa. Dos activistas de la ONG animalista PETA interrumpieron la audiencia semanal de Francisco en el Vaticano. Pertenecientes a personas por el trato ético a los animales, llevaban camisetas con el lema Basta de bendecir las corridas. Sostenían carteles con la inscripción Las corridas de toros son pecado. PETA ha instado al Papa a cortar los lazos de la Iglesia Católica con las corridas de toros y a condenar su práctica. El Papa no hizo comentarios y la audiencia continuó cuando las antitaurinas fueron expulsadas del aula Pablo VI. Francisco pidió la paz en Oriente Medio e instó de nuevo a un alto el fuego inmediato en Gaza. Francisco también rezó por la paz en otros países afectados por la guerra, incluidos Ucrania, Myanmar y Sudán. Subrayó que los ataques y los asesinatos generan más odio y venganza. Hasta aquí el informativo del día. Muchas gracias por seguirnos. Les dejamos con nuestro No Comment desde miércoles. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!